En una entidad productiva, rara vez un reportaje comienza por el Departamento Económico, pero este caso es una excepción. Primeramente nosotros contamos con la contabilidad certificada, llevamos un control estricto sobre las cuentas por cobrar y las conciliaciones que realizamos periódicamente. Hacemos comités financieros todas las semanas, siempre buscando que la disponibilidad sea lo suficientemente favorable para realizar los pagos que necesitamos y de hecho los pagos a los trabajadores en el tiempo que está establecido. Son algunos de los rasgos que identifican la gestión económica y financiera en la empresa de equipos y aplicaciones Narciso López Rosselló, reconocida por el ensamblaje de equipos eléctricos en el habanero municipio de La Liza. Perteneciente al grupo empresarial de la industria sideromecánica, GECIME, la entidad muestra resultados loables en el control interno, luego de hacer suyo el llamado control concurrente, una evaluación preventiva y sistemática de la que son responsables los sistemas de administración y auditoría de la empresa. Es muy importante la implementación de la ley 158 ya que nos permite a nosotros los auditores internos realizar más acciones en menos tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra entidad. Hasta el momento se han implementado tres comprobaciones especiales a los temas inventarios, producción, combustible y la forma de gestión no estatal, desde su contratación hasta el pago. Sometida a un control integral estatal hace cinco años y a un nuevo control del Ministerio del Interior en 2023, junto a auditorías sorpresivas y visitas de fiscalización, la Rosselló implementa mecanismos que le permiten controlar todo el proceso productivo. Además del comité de contratación, el comité financiero, los comités de prevención, en esta empresa todos los días a las 7 de la mañana hay una puntualización con todos los jefes de talleres y todos los directores funcionales de la empresa, donde se revisan los recursos necesarios para que la producción no haya afectación y de haber alguna deficiencia con los temas de control interno también se revisa. En este taller se han ensamblado más de 500 equipos eléctricos que dan servicio a pobladores de seis provincias y muy pronto se incorporarán otros a Santiago de Cuba y Guantánamo. Para controlar el destino de cada pieza desde que sale del almacén, René anota en esta libreta todo lo que le entrega a cada operario. ¿Y si falta algún tornillo, alguna tuerca, alguna pieza? No debe de faltar ninguna porque nosotros se lo entregamos por lo que viene en la ficha técnica del equipo, entregarle cada uno de los medios. Por ejemplo, él lleva 10 gomas. Si nosotros le entregamos 10 gomas no le puede faltar una goma. Si él lleva 40 tornillos, M6 por 20, no le puede faltar. Y hacemos un conteo exhaustivo, tornillo por tornillo, tuerca por tuerca, pasador por pasador, antes de empezar la producción. Si falta alguno, lo informamos a la dirección de la empresa para que se haga la reclamación correspondiente al proveedor. Este seguimiento a la trazabilidad del proceso productivo ha rendido frutos. En el último lustro no han ocurrido hechos delictivos o, como dicen aquí, la sangre nunca ha llegado al río porque existe un ambiente de control que parte de la responsabilidad individual. No hay ningún recurso fuera de control ni en manos de personas ajenas a quien debe realizar el trabajo. El recurso no se puede votar. ¿Por qué? Porque con la situación que tenemos tenemos que ahorrar todo lo que podemos. Entonces, trabajamos con un índice de consumo. Tenemos una carta tecnológica que aprueba el trabajo que se va a hacer, se lleva el documento al Departamento de Desarrollo y ahí, después de que se aprueba, entonces comenzamos a trabajar. La Rosselló lleva siete años cumpliendo los planes de producción y venta, con pago de utilidades incluido, y sus trabajadores no quieren irse de aquí. Lo que prueba que el control interno es además un impulso a la eficiencia, tanto como una cuestión de valores, sentido de pertenencia y disciplina laboral. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.